Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Comerciantes son los afectados directos a causa de las largas filas que se registran para cruzar al lado argentino. Y realmente esto ya se volvió algo cotidiano, caótico cotidiano de todos los días por el hecho de que la gente que va a posar, que vienen de posar, sufre el padecimiento de las largas horas de espera para poder o venir a Paraguay o volver a la Argentina. Bueno, ¿el resentimiento ahora se le siente de una manera positiva a ellos o cómo está actualmente la venta? Y yo te cuento Santiago que esto perjudica demasiado. Nosotros estuvimos expectantes con la esperanza de vender, de trabajar bien lo que fue la fiesta de fin de año que sabes que son fechas especiales para la venta y para las visitas de los parientes y muchas otras cosas que lastimosamente no se dio por el hecho o no se estaba dando. Hay mucha gente que no está en condiciones de venir a hacer esa larga espera para poder cruzar. El turista, turista, yo te cuento que hoy no existe en el circuito comercial. La mayoría de la gente son gente que vinieron a visitar a sus parientes que están volviendo hoy en día hacia la Argentina y otra gente que son gente que todos los días no visitan que se dedican a llevar mercaderías para la venta en la Argentina. Digamos que el comprador genuino que lleva para la casa no viene aquí. El turista al que realmente muchas veces viene a gastar y a llevar cosas, por ejemplo, de que no son de primera necesidad, de verdad, ese tipo de gente hoy no nos está visitando. Esa gente que podría venir a aprovechar el tema de las playas que tenemos en todas las zonas, en todas las zonas turísticas que existen aquí en Paraguay y nos están viniendo porque justamente esto se hace insostenible el tema del paso. Muchas veces ustedes ya se reunieron con los representantes de instituciones, pero todavía no se ha llegado a una solución real a ese problema. Y Santiago, acá lo que nosotros vemos es que no hay voluntad de parte de nuestras autoridades, primeramente estamos muy abandonados de parte de la gente del gobierno, en su representación nuestro gobernador, que nunca realmente él estuvo presente en las reuniones que nosotros mantuvimos con la gente de la frontera, sea así la armada, la gente de aduana, que siempre tiene muy buena predisposición para con nosotros, pero esto ya se tendría que tratar de presidente a presidente, cancillería a cancillería, y nuestro representante del gobierno aquí es nuestro gobernador, que lastimosamente es que no está, de parte del intendente también, esto nos perjudicó bastante una vez que levantó el tema de los agentes de tránsito en los 500 metros de conflicto que existen, que siempre fue conflictivo, hoy en día es peor, lastimosamente se levantaron los agentes de tránsito por el tema de las versiones que surgieron, el tema de coima y demás cosas, que sabemos que están al orden del día, lastimosamente no hay una denuncia formal, pero sabemos que están al orden del día. Ya no existen compradores genuinos, sino más bien trabajadores propiamente de frontera, quienes también llevan las mercaderías al lado argentino, ya que muchos no quieren esperar más de ocho horas para cruzar nuevamente a su país.